¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos bien? No creo que tan bien como yo, porque ojo, 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 y la compañía también es grata. Pero es que la compañía que saldrá del agua es más grata aún. Cuando vea quién sale del agua ya lo verá. Hoy se trata de entrenar transiciones, que mucha gente dirá, ah no, yo para hacer un triatlón, pues un día corro, otro nado y otro día hago bici. Pues no. Simplemente hay que verlo de una forma así. ¿Cuánto hay que entrenar para bajar 5 segundos en 100 metros? Por ejemplo, estamos entrando para un triatlón sprint, en el cual son 750 metros, vamos todos a fuego y lo importante al final es ser rápido. Entonces, ¿de qué me sirve? Mejorar mucho la natación, si luego llego a la transición, no tengo en mi cabeza lo que voy a hacer. Y me paro a merendar. Y me paro a ver, ¿dónde están las zapatillas? El casco está al revés. Yo lo hago yo, en el Ironman miras mis tiempos de transiciones y dices, este tío ha puesto aquí el camping, ha comido, que también es importante ahí tomárselo con cambio. Pero no, no. Para ganar tiempo, entonces lo que está haciendo ella es que ahora está nadando. Se está calentando un poquito, entonces ahora haremos un entrenamiento muy cortito, ya que tenemos la competición, y hace unos 12-15 metros a tope para salir con las pulsaciones altas y un poco nerviosa. Sobre todo estoy llevándole caña para que se ponga más nerviosa todavía, igual que en el ritmo de competición. Y después hace la transición. Ana está empezando ahora con el triatlón, entonces es su primer triatlón realmente y lo que vamos a hacer es la transición directamente. ¿Nerviosa? Más que nada por el equis, no estaría tan nerviosa. Vamos al día, Ana. Venga, va, 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 va. Vamos, 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 va, 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 va. Te levantas, quédate abajo. Eso es, eso es, muy bien. El dorsal, el dorsal, el dorsal, el dorsal, el dorsal, el dorsal. Vamos, ahora me lo pongo. Va bien, va bien, va. No hay problema, no pasa nada, va. Lo recuperamos ahora en la bici. Salimos suave. Vale, espacito, suave, suave, cuidado. Los cambios van bien, en cuanto coges un poco de velocidad, baja con el derecho el piñón para coger un poco de velocidad, ¿vale? Bajo Frenamos con los dos, ¿vale? Venga, ya nos estamos montando Montados ya Muy bien Coge velocidad Vamos ¿Qué pasa en nuevo? Sí, pero aquí vamos para Este es la bici donde la has cogido, ¿vale? Vale, muy bien La bici bien colocada El casco dentro de la caja Eso es, ahí está la caja, imagínate El dorsal como te... ¡No, anda sin zapatillas! ¡Anda sin zapatillas! ¡Que no es un duandoso, un acuadrón! Me lleva el agua otra vez Eso es, muy bien Suave, ¿vale? Y aquí vamos con Lionel que nos lo hace más complicado ¿Qué tal todavía? Lionel Messi, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Tercera vez ya que nos vemos Sí, tercera, ¿no? Y yo diría que la tercera al menos No será la última Entonces tú tienes el hándicap añadido Que a la hora de hacer la transición Pues lo tienes más complicado Bueno, pues bien Un poquito más No mucho ¿Tú en las transiciones En alguna tienen que ayudarte o no? Sí, tengo un ayudante Que es en la salida del agua Sí En la salida del agua Me dan la muleta Llevo la transición De el agua a la bicicleta Y después ya Elementos como ayudarme a ponerme la prótesis Y demás ¿Pasas nervios en esos momentos? Sí, sí ¡Ay, ay, ay! Y siempre allí Si pierdes esa chispita Me quito de esto Estamos haciendo una simulación Con lo cual vendría con el neopreno Porque los paratrialetas Tienen derecho a correr con neopreno Hasta temperaturas de 26 grados Por el tema de la flotabilidad Y tal Entonces simulamos que un neopreno En la tarde no vamos a usarlo Pero vale Entonces él saldría del agua Mientras él sale del agua Yo le doy las muletas Y ya le he bajado la cremallera de neopreno ¿De acuerdo? Entonces llegamos a la silla Él suelta las muletas Y yo se lo quito Llegamos abajo ¡Pum! Secamos Yo preparo la próxima ¡Va, va, va! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Ahí va ¿Se nos ha quedado? Recto, recto Vale ¿Asco? Uy, ya no ¿Asco? ¿Bici? Ya, corre Vale Ya saldríamos lo que es la zona transición ¿Asco? ¿Qué es la pata? No 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 A ver Perfecto ¿Como ha ido esto? Bien Oye ¿Tú me vas a correr solo en bañador o no? No, no, no Ah, digo El tío viene Viene aquí a marcar culo No, no, no Pues ya lo veis Mientras vosotros estáis en casa Yo estoy aquí en Arroba Active Lanzarote Active Lanzarote En el Sands Beach Pues he entrenado transiciones Y tantas otras cosas A ver si No, no No, no